Bueno, ya estamos de regreso en Peruanos Emprendedores. A esta hora de la tarde, nada mejor que cuidar la vista. Hay muchísima gente que dice, sí, voy a cuidar la vista, y va y se compra anteojos. Yo sé que a veces no hay la posibilidad de comprar unos muy buenos, pero tampoco te vas a comprar unos anteojos de 10 soles que no te protegen nada. En el tema UV, en el tema de mejorar por el tema de los rayos solares, por tener una mejor visión, te compras unos anteojos negros que al final terminas golpeándote porque son tan negros que no ves nada. Entonces estamos ya con nuestros amigos de Mundo Visión. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, estar bienvenido. Primeramente, agradecer a Dios y agradecer a ustedes por la invitación. En esta oportunidad, pues, estamos muy contentos de estar acá, de poder participar junto con ustedes y hacer que Mundo Visión Óptica crezca un poco más, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Estamos con el licenciado Luis Reaño, con quien vamos a conversar un poco sobre este tema. El cuidado de la vista no solamente pasa, pues, por tener unos anteojos de medida o por tener unos anteojos, o tener unos lentes de contacto. Pasa también por el tema de los rayos ultravioleta, ¿no? Es que en realidad, para poder diagnosticar un problema y darte un tratamiento que dentro de ellos son los anteojos, primero está hacer una buena evaluación. Entonces, nosotros como Mundo Visión Óptica nos encargamos de vender salud. Nosotros te hacemos todos los exámenes de ratito, dentro de ellos nos hacemos descarte de patologías como miopía, hipermetropía, astigmatismo, hacemos examen de oftalmoscopía, pues, que nos va a permitir ver si es que el paciente tiene una patología. Por ejemplo, nos suele pasar que hay pacientes que son diabéticos. Entonces, quieren comprar un lente, quieren adquirir un lente, pero de repente no se le puede vender o dar un lente porque, en realidad, sabes que en ese momento su visión puede estar normal, pero en el momento que se le entrega el lente, la visión va a empeorar porque la glucosa, el colesterol, entonces va a subir, va a... Puede dar un glaucoma que es muy común en la gente con... Exactamente. Entonces, nosotros, antes de poder diagnosticar un producto, un tratamiento que dentro de ellos son las gafas de sol y los lentes oftalmicos, damos un buen tratamiento, ¿no? Damos exámenes precisos, tan precisos y exactos, bueno, gracias a nuestros especialistas que trabajamos en Mundo Visión Óptica y tratamos de que nuestro paciente se sienta satisfecho. Que es lo principal, ¿no? Exactamente. Luis, hay mucha gente que ve por la calle, ya he visto, es terrible esto, va por la calle y encuentra a alguien que vende lentes estos... Lectores. Para leer o para ver de lejos o para ver de cerca y están probándose y te dan una revistita, ¿no? Entonces, te pruebas y te pruebas y... Ah, ya, con este veo bien, me llevo este y para ver de lejos, a ver... No, a ver, pásame el otro... Ah, ya, con este veo bien. Entonces, lo que haces es empeorar tu visión y eso la gente no entiende. Sí, lo que pasa es que en realidad, este, te comento, cuando esos son lentes, nosotros como especialistas llevamos lentes, este, de primeros auxilios. Ya, en realidad esos lentes no deben ser, este, vendidos, pero... ¿Por qué? Porque en realidad esos son micas, son micas y son graduadas y todos somos asimétricos. Claro. Entonces, nosotros podemos tener medidas iguales en ambos ojos como una diferente que la otra. Y no siempre igual en todos. Exactamente. Entonces, este, eso puede originar que el paciente en el momento de ponerse esas gafas que me comentas, que son lentes lectores, este, uy, veo bien, pero estamos empeorando la acomodación. Y la acomodación, pues, es un tema de que, de como una cámara fotográfica. Interno, ¿no? Interregulador, ¿no? Exactamente. Así yo lo estoy mirando a usted, del punto quiero ver, este, el canal, quiero ver otras cosas, a la oficina. Entonces, este, con este lente no puedo ver. Claro. No lo puedo observar porque en realidad eso es micas. Ahora, ¿qué pasa cuando, cuando yo me pongo estos lentes lectores que no son de mi medida y mi ojo no está produciendo bien el acomodo? Mi lente interno no se está acomodando bien. Ese problemita es el tema de la acomodación, que el tema de la acomodación se encarga del cristalino, ¿no? Entonces, es un lente interno que no, que es como una cámara fotográfica que aumenta y disminuye según, pues, la grabación o la distancia que cada persona quiere lograr ver. Ahora, al no usar un lente corregido, que sea con su medida, puedo originarme dolores de cabeza. En pacientes mayores de 40 años, que son los pacientes pre-svita, entonces, va a originar que el paciente ya se adapte a esa medida. Ya, cuando el paciente sienta que ya realmente necesita hacer su sequeo o su examen de la vista completo, entonces, ya no va a haber medida ya para ese paciente. Porque sabemos, según las estadísticas, que es como el peso, ¿no? Uno mide metros 50, debe estar pesando entre 60 y 45 kilos, 50 kilos, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo el paciente. Un paciente tiene 40 años, debe estar con uno, con una media de más uno. Esas son células estadísticas, pero se va a ir alterando ahora porque el paciente tal vez tenga un problema, por ejemplo, ¿no? Un paciente que es conductor. Un paciente que es conductor no va a tener la misma vista de joven que de adulto porque va a originar fatiga visual. Entonces, ese paciente, al usar un lente de la calle, que no son a su medida, va a originar que su acomodación sea mucho más fuerte. Y eso va a originar que su medida no sea 1, sino sea 1,50, 1,75 y eso puede... O sea, que te va a aumentar casi un punto más. Exacto. Una dioptría o medio dioptría, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, de la noche, cuando la visión se fuerza un poco más, con esos anteojos pésimos. Sí, porque tenemos que estar con bastante luz o acompañada de bastante luz o de repente cerca de una ventana para poder ver. Porque en realidad pacientes que usan esos tipos de lentes va a originar que a las 4 o 5 de la tarde ya no los lea. Ya no los lea, tenga dolores de cabeza y cuando se haga un examen a la vista completa y segura, va a originar que ese paciente no tolere el lente. Fatal, fatal para la gente que maneja, fatal para la gente que tiene que trabajar de noche. Así es. Aparte porque te causa un cansancio ocular que puede ser terrible. Esas son micas, son micas, no tienen protección, se cuartean con el tiempo. En realidad lo que yo recomiendo a veces a nuestros pacientes es que, por ejemplo, ha llegado a nuestro consultorio óptica y esos pacientes que me cuentas que son lectores. Entonces, nosotros lo que hacemos es reutilizar la montura. Claro, solo la montura. Y ahí le hacemos el examen de la vista y nosotros le ponemos el lente con su medida y según su tratamiento en la montura que el paciente tiene. Pero ya te fregaste. Sí. Y en realidad su medida aumenta, aumenta, aumenta y en realidad, pues, y peor si es un paciente diabético, hipertenso, imagínate, es fatal. Que puede causar ceguera. Tenemos unas imágenes, vamos a verlas por favor, de nuestros amigos de Mundo Visión Óptica. Estamos con el licenciado Luis Reaño. Este es el logo, para que no haya ningún tipo de confusión, por favor. Optometría Óptica, Salud Visual o Composional, Mundo Visión Óptica. Parte del staff y del equipo que trabaja en Mundo Visión Óptica. Hay convenios interinstitucionales. Sí, tenemos convenios con la Universidad de Ciencias y Humanidades, con el Instituto San Pablo. Ah, qué bueno. Este, trabajamos mayormente en Mundo Visión Óptica, este, hacemos servicios in-house. Campañas in-house, hacemos que nuestros pacientes, ir a visitar a empresas, instituciones, y con la finalidad que, este, a veces el paciente no tiene tiempo. Trabaja ocho horas, diez horas diarias y no tiene tiempo de ir a una óptica, de ir a un, hacerse un servicio. Entonces, nosotros tuvimos la idea de hacer campañas corporativas integrales. Entonces, no solo llevar el área de óptica y de optometría y oftalmología, sino también llevar podología, masoterapia, limpieza facial, llevamos nutrición. Entonces, esos servicios los llevamos totalmente gratuitos a todas nuestras empresas. Ya tenemos ya dos años y medio en este servicio. Entonces, este, esa es nuestra misión, ¿no? Que en el 2021 seamos reconocidos más en servicios integrales. Claro, qué bueno. Si me pueden poner, acá tenemos un video. Es un video donde fuimos a la empresa Crisol, donde presentamos todos nuestros servicios, ¿no? Es el área de oftalmología. Ahí me encontrarás viendo a mí, haciendo los exámenes. Tenemos el área de spa. Ah, no solamente es el tema de la visión, sino también hay spa, miren ustedes. Entonces, tenemos el limpieza facial con nuestros aliados de UNIC. Tenemos nutrición. Todo va de la mano con el tema de la vista. Vanda muy buena nutrición. Nosotros vamos también con odontología. Ese es podología. Podología. Ese es aromaterapia con masajes, ¿no? O sea, muy bien. Mientras te van haciendo tus anteojos, vas disfrutando de toda una mañana relajante. Así es. Nosotros a veces estamos en full day. Hacemos todos los días. Desde las 10 de la mañana entramos a trabajar hasta las 4 de la tarde. A todos los colaboradores, todo es gratuito. Entonces, lo que sí, en tratamientos, sí es un costo, es precios corporativos y tenemos descuentos, ¿no? Para nuestros colaboradores. Ya tenemos ahorita cerca de 25 empresas que trabajan con nosotros. Entonces, ¿para qué? Gracias a Dios, estamos avanzando y ya estamos posicionándonos en el mercado de servicio in-house. Qué bueno. Acá has traído unos modelos. Por ejemplo, miren ustedes. Estas son las... El estuche de estos anteojos. Estos tienen una particularidad. Cuéntame. Son lentes polarizados. Son lentes polarizados. A diferencia de un lente normal, el lente polarizado es un lente comúnmente tridimensional. Es un lente que tiene 100% UV, te protege de los rayos UVA y AVC. La UVA, pues entonces va a originar directamente a la retina, el grisalino, a la conjuntiva, al párpado. De frente, va a quemar, ¿no? Exactamente. Entonces, esos lentes son los lentes de mejor calidad. Normalmente, el polarizado salió por el tema del vino de Alemania. ¿Por qué? Porque es un tema, no es que allá hay la nieve, el sol. Entonces, el lente polarizado, así vayas a donde vayas, así vayas a la sierra, el lente, la imagen se va a ver tan nítida. Exacto. Y no se va a ver oscuro. Ahora, pasa de que de repente mucho la gente no sabe, pero la nieve te quema la retina. También. La nieve, la playa... Claro, te quema y siente inmediatamente, a veces ya empiezas a haber medio nublado, se obstaculiza que puedas tener una visión al 100%, como tienen algunas personas. En el caso de estos... También es un lente polarizado, es un modelo aviador, es un lente de marca propia. Entonces, esos lentes son de metal. ¿Ustedes están... esta marca es de ustedes? Sí, esa marca trabajamos, nosotros ya tenemos trabajando cuatro años en el servicio con esas gafas, entonces es nuestra. Qué bueno, miren ustedes, vienen en muy buenas presentaciones, esto es importantísimo realmente. ¿Dónde los encontramos? Bueno, nosotros estamos en San Juan de Miraflores, en Prolongación, Ganevaro, Manzana, en el Lote 14, Urbanización, Valle, Sarón. Estamos frente a mi banco. Ya. En San Juan de Miraflores. Y en las redes sociales, ¿cómo los encontramos? Nos encontramos en Facebook y en Instagram, como Mundo Visión Óptica. Ya, en Facebook, en redes sociales. ¿Y para separar una cita? Nos puedes contactar al 595-8050, que es el teléfono de la central para citas, y los teléfonos corporativos son el 980-1751-11. Qué bueno, interesante. Ya saben ustedes, hay todo lo que es el tema in-house, que van a tu casa con el tema, o a tu empresa, perdón, a tu empresa. Hay precios para convenios institucionales, ¿no? Entonces, ahora en los colegios también. También. Vamos a colegios. Antes, quiero recalcarle algo. Por ejemplo, nos ha pasado que en colegios no hay educación de salud. No. Por ejemplo, hay veces que los profesores, como no son capacitados, tal vez por un tema de los niños, piensan que por no ver bien, lo sientan adelante, pero hemos encontrado casos en colegios, en el cono norte, de 5 niños que tenían úlceras, tenían problemas corneales, que el niñito le incó con el lapicero al ojito, al otro compañero. Los padres de familia no se dan cuenta, entonces fuimos a una campaña de un colegio de varios niños. Entonces, fuimos y para qué, también trabajamos con un oftalmólogo. Ya entonces, el oftalmólogo la vio, la trató y gracias a Dios, la niña hasta ahorita está teniendo una recuperación de su lista a un 90% porque le hacemos un seguimiento. Qué bueno, de verdad te felicito, muchísimas gracias licenciado Luis Reaño por haber estado con nosotros, a los amigos del Mundo Visión Óptica, también un agradecimiento especial. Regresamos, no se más, estamos en Peruanos Emprendedores.